¿Entre ellas hubo pleito? Pues hubo algunas diferencias Creo que Aleida escuchó que Ivón se había expresado de una manera Le preguntó, Ivón dijo que no Pero ella le enseñó ahí un video Hasta ahí yo no me quiero meter en chismes Pero hubo ahí Esas diferencias ¿Cómo fluyó las funciones que hicieron juntas? No, profesional, totalmente Nada más que bueno, pues no son las mejores amigas Ellas te lo pueden decir Pero yo nunca vi tensión arriba del escenario La puesta en escena siempre funcionó bien ¿La situación que Aleida Pues había estado como interrumpiendo Los ensayos, como que había indisciplina No seas alcahuete No dije, interrumpiendo ¿Cambiando? No, tampoco cambiando, dije Está pasando algo porque Aleida Pide los ensayos a un horario Y Ivón Montero en otro horario Y quien sale aquí perdiendo Son todos los demás compañeros Porque tienen que esperar a que Aleida termine E integrarse con Ivón Montero Somos un equipo Primeramente, bueno, cuando empezamos a ensayar Nos pedían horarios de 10 a 4, 5, 6 de la tarde A todo el elenco Y ya después yo me enteré Que Aleida pedía un horario Diferente al Divón Entonces yo dije, oye, ¿de qué se trata? A mí díganme cuando van a estar las dos Porque yo vengo desde Monterrey a ensayar Para mí sí era complicado, ¿no? Estar esperando una y luego la otra Sobre todo incómodo, ¿no? También No, pues es que hay que tener respeto al compañero, ¿no? Seas principiante Seas apenas que estés estudiando actuación Quien seas O tengas ya una carrera Como la que tienen ellas, ¿no? Pero te digo, de repente El productor Juan Carlos me dijo No va a estar ya Aleida No, pues esto lo tiene que continuar Magali lo sacó bien Y precisamente ahorita que acaban de llegar a ustedes No se dieron cuenta Que acaban de ser oficial también Que esa función que sigue a continuación La última función de las 10 Es la última también de Iván Montero Porque va a entrar a una casa muy famosa También No sé, ella se los va a decir Ella se los va a decir Pero ya se están reclutando A otra actriz también Para que supla a Iván Montero No se sabe quién es No, mientras no cambien a Pedro Navajas está bien ¿Pero tú crees que ahora sin ellas Vas a estar muchísimo mejor Y va a tener muchísimo más? No, yo No, no No quieres amarrar líos, eh Ni amarrar navajas Yo con ellas No, hombre Mira, la actitud que siempre tuvo Aleida Fue siempre positiva Además Tengo un audio que me envió ayer Donde dice que Se la pasó genial conmigo Que le gustó trabajar mucho conmigo Que fue un honor Y que próximamente Primero Dios vamos a trabajar nuevamente En algún otro proyecto Yo con ella tuve muy buena misión De hecho la conozco desde hace años Y con Iván Montero no la conocía La conocí en Las Estrellas Bailan en Hoy Pero es una de las mujeres más profesionales Que conozco también Las dos Cada quien en su trabajo En su... ¿Cómo se dice? ¿En su faceta? No en su faceta Sino En lo que cada quien le toca Y le corresponde arriba del escenario En su personaje Lo hicieron las dos excelentemente bien ¿También se llevó a manejar Que solamente era estrategia Para jalar gente Público para la obra? Yo al principio pensé que sí Fíjate Pensaba yo que sí Pero allá como las veía Yo decía No, no es cierto Y luego bueno No te voy a platicar todo Pero a Leida me platicaba varias cosas Y luego a mí Bueno me platicaba varias cosas Y yo pues Llegaba a la conclusión De que Si estaban un poquito Distantes ¿No? Las dos Una de otra Pero pues el show Tiene que continuar Al productor no le interesa Y menos al público Que viene Hacernos el favor Y que paga un boleto Por venir a ver un musical ¿No? ¿Y quiénes en mente? ¿Quiénes te gustaría Para que estuvieran en ese No tengo en mente Tengo los nombres Pero no se los puedo dar Hasta que no los diga el productor Ya están Ya están Oye A ver Yo Y como siempre Amén